Saludos amigos desde último minuto, estamos en una entrega más de Entre Luces y Sombras. Soy Héctor Romero y en el día de hoy vamos a conversar con una persona que es toda una figura de la política, de la medicina, de la sociedad dominicana. Es vicepresidente de la República, un hombre que ha aportado a la política, un hombre que también ha sido funcionario en diferentes puestos del Poder Ejecutivo. Ha trabajado en temas de medio ambiente, ha trabajado en temas deportivos y también en temas económicos. Él es el doctor y es vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. Bienvenido a De Vujimo Minuto. Muchas gracias Héctor. Un saludo para ti, un saludo a todos los oyentes y televidentes. Así es. Don Jaime, usted es una figura que todo el país sabe de usted. Sabe de usted por sus funciones como vicepresidente de la República, sabe de usted como ministro de deporte, también su paso por los temas medioambientales de nuestro país. Pero yo quiero saber un poco más de usted. Antes de usted ser vicepresidente de la República, estamos hablando que usted fue vicepresidente en el 96. Pero hay una vida de Jaime David previa a ese año. Y quiero que iniciemos por eso. ¿Quién es Jaime David? Bueno, es difícil hablar de uno mismo. Yo soy de Ojo de Agua, campo de salcedo. Estoy educado en una cultura campesina, de solidaridad, donde la gente, en los viernes dolores, se manda el plato de comida con el bacalao, bandula y arroz, y los viernes santo. O sea, de compartir. Y desde pequeño, lógicamente, mi abuela trataba de educarnos a todos por los orígenes, como una colectividad, porque nosotros, a la raíz del asesinato de las hermanas de mi madre, que no son las hermanas Mirabal, pues todos vivimos juntos. Entonces, bueno, viene de ahí. Y siempre fui, estudié en la escuela del campo de Ojo de Agua hasta el octavo curso. Después me fui a estudiar interno en el evangélico, después estudié agronomía. Pero siempre aprendí a jugar fútbol en el ISA. Y entonces lo llevé a Ojo de Agua. Formamos un club deportivo cultural. Siempre con la imagen de que el deporte era la miel para atraer a la juventud y organizarla, los valores culturales, los valores morales, los valores de la solidaridad, del compromiso. Y de ahí, bueno, siempre estuve apoyando a mi papá en el PRD, en la política, cuando estábamos con don Antonio Guzmán. Y cuando en el 78 ganó el PRD, que había esa lucha, y los de Jorge Blanco contra los de Guzmán, decidí entrar en el partido de la liberación dominicana. Muy llamado, porque mi papá era muy simpatizante de Juan Bosch, aunque no se fue con Juan Bosch cuando se fue del PRD. Y empezamos a hacer militancia política, siempre trabajando en los clubes deportivos y culturales, con poesía coreada, fútbol, voleibol, atletismo, baloncesto. O sea, brigada solidaria de construir escuelas, todo ese tipo de cosas que uno soñaba en el espíritu de promoción de los valores, del sentido de pertenencia colectiva. Y, bueno, ya ahí mi militancia, me gradué, vine a estudiar medicina en INTEC, me fui fuera a estudiar psiquiatría y psicología médica. Entonces, bueno, cuando regresé, un tiempo estuve en Naciones Unidas, trabajando en un programa en Centroamérica que se llamaba PRODER, en proyectos de desplazados y refugiados. Y ahí el PLD me postuló a senador de la República en el 1990. Y yo fui senador en el 90-94 y después me reeligieron en el 94. Y de ahí pasé en el 96 luego a ser vicepresidente de la República. O sea, para más o menos hacer un rápido, porque ya la gente conoce lo del vicepresidente. Imagínense, ya a usted se le había olvidado que yo fui senador dos veces. O sea, pero bueno, esa fue parte, así, me casé, tuve tres hijos, o sea, la vida continuó. Pero eso de estudiar medicina, venir a la capital a estudiar medicina, ¿por qué? ¿En su familia había un médico? ¿Qué lo inspiró a esa profesión? Bueno, en realidad yo siempre aspiro a ser veterinario. En el campo mío todo el mundo me buscaba como el veterinario empírico. Yo creaba gallinas, cerdo, chivo, ovejo, vaca, ordeñaba. O sea, nadie dudó de que teníamos los roles muy claros. Si se hablaba en mi caso de mecánica de carro, era consultaban a mis hermanos. Si se hablaba de vaca, yo era el referente o de todo lo que fuera, caballo o lo que sea. Pero mi papá tenía un temperamento muy fuerte cuando yo me gradué de ISA en agronomía, porque fui a estudiar ahí, porque ahí había también la parte pecuaria, las gallinas, las vacas, los cerdos. Entonces yo, mi papá un poco un día no supe sembrar plátano que diera carrera por todas partes, un aspecto técnico, y entonces me hizo un pleito y me criticó. Me dijo que yo no sabía nada porque eso no se aprendía, eso era poco esa práctica. Y yo dije, si yo sigo estudiando esto, voy a estar en el ala de mi papá y la cosa es difícil. Y decidí cambiarme a estudiar aquí, vine a la capital a estudiar ingeniería química. Yo era buen estudiante, como en ISA teníamos muy buena base de matemáticas, de todo. Y después me di cuenta y dije, bueno, yo quedarme estudiando ingeniería química tendré que vivir en la ciudad, yo soy muy del campo. Y ahí mi hermano dijo, pero mira, ven a INTEC que está en medicina, muy bueno. Me cambié a medicina. Y ahí yo estudié, me gradué y la verdad que... Después casi lo dejo para volver a veterinaria, pero mi mamá me dijo, pero ya acaba esa, me faltaban nueve meses. Y después sigue, cuando me fui a hacer la pasantía a Samaná, que estuve un año allá en Samaná haciendo la pasantía en un campo, que me vi que cuando yo podía ayudar a la gente desde la salud, me entusiasmé muchísimo. Ahí confirmé, bueno, en Cambita Garavitos, antes que había estado de médico seis meses la pasantía, ahí yo confirmé lo importante que era estudiar medicina. Y lo que me gustaba. Ejercer la medicina. Aunque su parte, me cuenta que parte de su juventud estuvo en temas sociales, en clubes, trabajando en muchas cosas. Pero, ¿en qué momento usted, de ser un médico ejerciendo, pasa a ser activamente un político? Aunque ya tenía participación en la política con su padre y algunas participaciones, pero dejar la medicina a un segundo plano y ser la política el primer plano. Yo no sé si la dejé nunca, porque la salud es transversal. Y la política es transversal también. O sea, cruza todas las actividades del ser humano. Aunque la política se ha querido desacreditar tanto que la gente dice, no, eso no. Pero la política es la que toma las decisiones de políticas públicas. Entonces, en salud, aún siendo senador, nosotros creamos, antes de ser senador, la unidad de salud mental comunitaria en el hospital de Salcedo y el trabajo de la visita domiciliaria, de darle asistencia a las personas en crisis de salud mental en su propia casa, el servicio. Igual que cuando yo era médico en Samaná, se había que hacer un parto en un campito de noche, que me iban a buscar una mula, aunque yo iba a pie, ni que no sacrificara el mulo. Entonces, siempre confirmé que desde ahí se podía hacer mucho. Por tanto, yo he sido siempre un salubrista en la política y un político en la salud. O sea, una... Inclusive siendo senador, yo seguía trabajando todos los dos días a la semana en la unidad de salud mental de Salcedo. Claro, servicio público casi siempre. Y, bueno, todavía, aunque allá casi no, pero si hay un caso, la gente me busca. Como también todavía en el campo hay gente que me dice, a mí, de la vaca que usted me partió, aquella vez, a mí me se recuerda qué medicamento le doy. O sea, la gente me ve también una mezcla de veterinario. Pero eso es parte de la... Pero la salud sigo ejerciéndola desde el punto de vista de la promoción de los estilos de vida saludables. La gente siempre pregunta, bueno, ¿y de dónde salen todos esos chistes, toda esa vida que hacen? Sí, porque usted se ha convertido... Bueno, porque eso es la promover la salud mental. Es promover hacer lo que a uno le gusta sin hacerle daño a nadie. Pero hay que desestresarse, hay que desahogarse, hay que compartir con la familia, compartir con las amistades. Hablar a veces pluma de burro, en cualquier lugar, pero uno se airea la mente y salir a caminar, promover que la gente camine, que comparta en un parque. Es parte de mi ejercicio de la salud. Usted sabe que la salud mental ahora se... Después de la pandemia, se ha convertido, digamos, ahora es que la gente le ve importancia. Porque siempre se decía, salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Pero la gente solo veía lo físico. La ausencia de enfermedad estoy en salud. No. Después de la pandemia se dio cuenta que lo mental y lo social están más importantes. Ahora con la violencia, tú te das cuenta que la salud social está muy afectada. La gente, el tráfico, el estrés en la calle, la violencia ciudad, la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, es el tema del consumismo. Compra, compra, compra. Y la gente sin dinero, ¿para qué comprar? Pero todos los medios de comunicación y todo esto, lo último hicieron, ¿y cómo lo va a comprar? Eso genera un estrés tan grande que de alguna manera cada día somos más necesarios los promotores de estilos de vida saludable. Y por eso lo hago. ¿Desde el estado se valora y se promueve la salud mental? Bueno, yo creo que hace mucha falta más. Siempre que llega un ministro nuevo, como siempre tenemos amigos, somos colegas normalmente, yo siempre le escribo, deben promover más, que haya más publicidad respecto a lo que la gente debe hacer para evitar los suicidios, para evitar la crisis de salud mental, para evitar la obesidad. O sea, tienen que hacer más. Y se lo escribo a todos los ministros que han pasado, se dan con dicen, pero la gente siempre no escribe de esas cosas. Porque bueno, es una manera, creo que se puede hacer más. Porque es igual que frente al delito, si tú a la gente solo le promueves compra, compra, pero no le dicen que hay que prepararse, hay que educarse para poder comprar y entonces tener dinero para comprar lo que usted quiere, la gente va a acudir a conductas marginales. Pues así pasa en la salud. Si usted no le indica que hay que caminar, que hay que botar la energía que usted no consume al diario, llega un momento en que la gente se explota, empieza con un dolor aquí en el cuello, empieza con un dolor, tienen que respirar profundo porque como que se siente un poco oprimido, tenso. Inclusive llegan a su casa y el perro que todos los días sale a saludarlo, ese día le dan una patada al perro y no se dan cuenta que era que estaba sobrecargado de energía y no piensa, pero él sale todos los días y me saluda y por qué hoy le doy o a la propia esposa o a los hijos que lo esperan y a veces descargue el hombre todo. Si no se promueven esas políticas para la salud mental, seguiremos mal. Igual que promover políticas de convivencia ciudadana porque el individualismo, el sálvese quien pueda, nos está atomizando como sociedad y no veo nada que promueva el que recuperemos el sentido de pertenencia colectiva, los programas a favor de las personas adultas mayores. Aquí cada día con el aumento de las expectativas de vida, de esperanza de vida al nacer que ahora es 74 en mujeres, 72 en hombres, eso indiscutiblemente cada día hay más población mayora de 65 años, pero no hay programas de que tú vayas sitios como nosotros tenemos en Tenare o en Salcedo, lugares donde la gente va a jugar dominó en la mañana, beben café, chismean, leen el periódico y eso se pasa en el día entero ahí. No es para indigentes, también hay indigentes, es para gente que está retirada y en vez de ponerse a cocinar en su casa pues van y comen ahí, intercambian, se cuentan historias de viejo, de cuando Cuca y José Tan, como dice la gente, o sea, ese tipo de políticas es la que tiene que promoverse desde todo el sextamento. También las ARS deberían hacer eso y también la empresa pública porque cuando... No le conviene a las ARS. No, 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 no le conviene que la gente dure mucho pero le conviene que no se enfermen tanto también, o sea, al fin y al cabo la empresa privada debería aportar más, debería haber más alianzas público-privadas de promoción de la salud porque ¿sabe cuánto le cuesta la violencia a una empresa privada? Los días de ausentismo que tienen por problemas de que le dieron golpe o por problemas de depresión, o sea, violencia y temas de salud tiene un costo altísimo en la empresa privada, entonces, si se promueve también desde la empresa privada, las cosas pueden mejorar y la calidad de vida puede mejorar. Una vez entrevistando a un neurólogo decía que en República Dominicana hay menos suicidios, menos problemas, como se ve en Estados Unidos que sale alguien con un arma y mata a un grupo de personas porque existen en República Dominicana los colmadores donde la gente se puede desahogar y hay eso, una especie de terapia, ¿está de acuerdo usted con eso? Sí, sí, es como la confesión en las iglesias, es como cuando usted se desahoga, por ejemplo, el índice de suicidio de intentos es más alto en mujeres pero de ejecutar un suicidio como tal es doble en hombres, ¿por qué? Porque los hombres lo educan, tú no puedes mostrar tu debilidad, tú no puedes llorar, tú no puedes acontarle a nadie tu problema, en cambio, las mujeres entre ellas se cuentan sus problemas, sus amarguras, sus penas y un poco eso reduce el riesgo para decirte un ejemplo, pero también, o sea que en la sociedad dominicana tiene menos suicidios que por ejemplo sociedades como Suecia o como Japón donde la gente a veces vive demasiado individual, demasiado aislada, los latinos tenemos menos riesgos pero está aumentando cada día más el riesgo porque recuérdese que si hay dos factores de riesgo grande en salud mental son el tema del encierro y la incertidumbre, o sea que no saber qué va a pasar y la pandemia los tuvo los dos, no sabíamos qué iba a pasar y no encerraron, o sea, ese choque emocional que sufrimos todavía tiene consecuencias, por eso los índices de suicidio cada vez son mayores, pero debería haber políticas y no quisiera que nadie lo oyera como una crítica, si no va bien, todo el mundo sabe que yo se lo he sugerido a todos porque hay que hacer políticas desde todas las instancias, es más, las iglesias deberían hacer pastorales, promover que la gente se desahogue un poco más porque eso evita mayores riesgos de rupturas autolípticas, autodestructivas. Esos videos que usted menciona, esos videos que han sido virales en las redes sociales, jocoso de usted, ¿es su estilo de vida real o solamente son temas para las redes? En realidad yo no uso redes sociales, yo solo uso mi estado de WhatsApp, ese ha sido mi estilo de vida siempre, antes no había nada que lo grabara, esa es la realidad, o sea, todo ahora lo graban y al principio si yo me monto en un, por ejemplo, tenemos una cabalgata y la gente empieza a decir guárdame un caballo y entonces yo le digo bueno aquí, nosotros hacemos una cabalgata todo el primer sábado de junio para, por la no violencia contra la mujer porque normalmente entre los caballistas el nivel de violencia es muy alto y entonces bueno la gente dice guárdame un caballo y aquí le tengo mi caballito de palo, o sea, la gente ve ahora más la imagen que lo que decía o por ejemplo si yo me tiro en una yagua eso siempre es lo que uno ha hecho en el campo encaramarme una matecoco o bañarme en la primera agua de mayo y yo lo pongo en mi estado y lógicamente del estado lo sacaba pero visto eso que a veces la gente tiende a ver más a mí me dice lo insustancial porque yo hago muchos comentarios en las redes tan bonitos y a veces veo que eso sí no salen entonces bueno yo hago ahora unos chistes un poco que me monto en el caballo y le doy para y digo es más rápido que la inflación es una crítica indirecta ¿verdad? o a veces me monto un poco y hago un rap y digo bueno presidente no hable de eso la gente quiere el peso para comprar el queso 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 la gente quiere comer no le hable de ese tipo digamos de teorías ya sea porque entonces en realidad pero la gente se ríe otros me critican otros dicen que está loco pero eso significa que la gente comenta y por lo menos cambian de actividad dejan de estar aburridos para criticarme y ya eso es importante ya eso contribuye a la salud así es está bien la República Dominicana hoy en día económicamente socialmente esas respuestas quiero que me la den unos minutos vamos a hacer una pausa van a decir este político va a acabar con todo le diría ahorita venimos ahora continuando con este invitado en el día de hoy un invitado de lujo un invitado que forma parte de la vida social y política de nuestro país y le preguntaba antes de la pausa don Jaime David Fernández sobre cómo está la República Dominicana hoy en día es un hombre que ha vivido durante décadas profesionalmente y como ciudadano nuestro país incluso hasta tomando decisiones en el estado ¿cómo usted ve la República Dominicana hoy? estamos en el año 2024 es una pregunta para todo el que me está viendo ¿cómo usted ve la República Dominicana hoy? la preocupación sobre la seguridad ciudadana ¿usted piensa que estamos más seguros hoy o piensa que no estamos seguros? entonces se pregunta ¿dónde está el plan de reforma policial y el plan Giuliani que el presidente tenía? usted le pregunta a la gente ¿usted se siente hoy que el sistema eléctrico está mejor o está peor? ¿usted siente que el servicio de salud está mejor o está peor? ¿usted siente que sus posibilidades de acceso a una plaza de trabajo está mejor o está peor? ¿usted siente cuando va al supermercado que la situación está mejor o está peor? creo que los que me están viendo pueden responderle mejor esa pregunta que lo que yo que lo que yo le pueda decir bueno pero usted como médico y menciona la parte de salud el presidente de la república Luis Abinader y sus funcionarios del sector salud han dado que en estos cuatro años se han inaugurado más centros médicos más hospitales hay más cobertura del seguro CINASA y de otros planes que también tiene el estado para la sociedad en sí entonces ¿usted cree que está peor aún con esos cosas que se exhiben? una cosa desde los gobiernos del partido de la violación dominicana el tema del seguro de salud se fue implementando y creciendo y este gobierno lo ha continuado eso es una buena señal de digamos de continuidad del estado lo que no pasó en el área de reforestación que iniciamos desde el doctor Balaguer lo continuamos nosotros el presidente Hipólito pero en este gobierno el área de reforestación se paró por ejemplo pero el tema del acceso a los servicios de salud en términos de los servicios yo no voy a los hospitales por tanto no puedo decirle una respuesta ¿qué usted piensa el que me está viendo? ¿está mejor o está peor? creo que se lo dejo ahí ahora creo que la parte más importante en la salud es la promoción de la atención primaria y en el área de la atención primaria es decir el tema no es cuánto van al hospital es cuánto evitamos que lleguen al hospital y lo podamos atender a nivel primario o evitar que se enfermen las políticas de atención primaria no se han aplicado no están bien ahora es un área que tiene que revisar revisar este gobierno que va a decir sí pero antes no estaba bien bueno pues mejor ya van cuatro años ya no podemos seguir diciendo los otros no lo hicieron bien hay que hacerlo creo que hay que involucrar al sector el liderazgo comunitario a las juntas de vecinos en las políticas de salud hay que involucrar a los ayuntamientos en las políticas de salud no solo en la promoción de un fumigar para el mosquito hay que involucrar al ayuntamiento en el tema del manejo de las aguas residuales el manejo de las aguas hervidas porque eso genera mucha enfermedad hay que involucrar al ayuntamiento en la toma de decisiones del sector salud y eso es correcto porque si tú involucras el liderazgo y ya nosotros hicimos una experiencia cuando yo era senador y el doctor Bautista Roja era alcalde desde los años 90-96 hicimos un programa que se llamaba salud medio ambiente y lucha contra la pobreza que redujo a cero la mortalidad infantil por diarrea y redujo en muchísimos aspectos digamos el nivel de morbilidad quiere decir de enfermedades que se presentaban creo que eso se puede hacer pero no me gusta ir al programa que indicar porque a veces los funcionarios creen que uno critica a ellos no las políticas yo creo he visto para responder a lo que le dije fuera de cámara que el cambio se quiere reformar esa es la noticia de último minuto el cambio se quiere reformar ahora hablan todo de reforma pero yo le pregunto que ha pasado con la reforma policial entonces que significa que si el cambio se va a reformar pero nunca tuvo forma o sea ha fracasado la reforma policial bueno que lo diga el pueblo usted cree que la policía está mejor hoy o está peor usted cree que el sistema de atención en las cárceles está mejor o peor que antes pero pudiese alguien del pueblo responder que quizás hoy en día hay más medios de comunicación hay más forma de dar a conocer algo quizás hace 10 20 años atrás no o sea si usted lo ve de 10 años atrás tal vez hay gente que no pero vea los 4 años atrás o sea aceptemos que se vea lo que pasa afuera o sea las reformas al sistema de salud han dado resultados o no entonces yo veo que el cambio se quiere reformar ahora bueno se quiere reformar usted cree que el pueblo dominicano que está preocupado porque dejamos un país un país alumbrado y ahora sufre de apagones permanentes siente que las cosas van mejor puede que sí no lo sé ahora la reforma del gasto público es lo primero que hay que hacer no se puede aquí hablar de reforma fiscal sin hablar de una reforma del gasto público bueno se plantea una reforma constitucional la reducción por ejemplo de los diputados atribuyendo que eso va a haber una reducción pero a quien quien en este país se está pidiendo reforma constitucional o sea si usted no es capaz de reformar el gasto público que es lo que usted debe hacer como se pone a hablar del otro esto es una bola de humo para que nosotros nos distraigamos en eso porque lo que quiere el gobierno aplicar de verdad es la reforma fiscal para cargarle de impuestos a la clase media a los sectores y que a las profesiones independientes liberales para aumentar una serie de tasas impositivas no hay un déficit no hay déficit bueno hay déficit porque hay un gasto descontrolado lo primero que tiene que hacer es reformar el gasto si el 43% de los impuestos que hay que pagar no se cobran como usted quiera seguir aumentando a los que ya le cobran aumente el nivel de recaudaciones producto de lo que usted tiene que hacer reformar el gasto porque usted no se recuerda todas las críticas que se hacían a los gobiernos anteriores de los gastos en publicidad y hoy son dos veces más tres veces más casi los gastos en publicidad para ir generando la percepción no de que el PLD tuvo 20 años de estabilidad económica control de la inflación electricidad circuitos 24 horas paz social respeto a los derechos humanos no es eso lo que se quiere promover es que éramos todos corruptos y que los mejorcitos se fueron para la fuerza del pueblo y los angelitos están gobernando es que tenían 500 expedientes presentaron algunos y tienen 4 años y no logran ni descargar a nadie ni condenar a nadie el único que descargaron fue el del 13 de la lotería porque salió dichoso con el 13 mira que el 13 no es un número de dicha pero él sí porque era el único del gobierno eso es peligroso porque eso lo que hace que nos desprestigia a toda la clase política cuando usted usa judicializa la política para hacerle daño a uno no se da cuenta que se está haciendo daño a usted también esa es la realidad entonces yo creo que este país necesita hablar primero de cómo tenemos un plan un plan hacia dónde cómo es que debemos mejorar las recaudaciones cuál es el plan que hay para mejorar las recaudaciones cuál es el plan que hay para eliminar cosas anunciadas tantas instituciones superfluas que hay y dice ah pero ¿por qué no lo eliminaron ustedes también? eso es un error de lo anterior que no lo eliminaran pero usted dijo llegó diciendo que lo va a eliminar es que el presidente va a hablar de la carretera de lámbar ahora en este discurso que hará estos días la carretera de lámbar pero ese mismo discurso va a ser porque le presentan cosas a sus funcionarios al presidente sin decirle cómo se hace y qué tiempo se hace entonces el gobierno actual da una imagen de estar muy disperso que cada uno tiene su islita de poder y más ahora que cada uno está construyendo ya su su proyecto político entonces usted considera que es necesario hacer una reforma constitucional con los puntos que ha planteado el ejecutivo mire yo no he querido ni siquiera responderle con el nombre porque ¿quién está pidiendo eso aquí? ¿quién está pidiendo esos temas? son esos temas pero el ejecutivo ve que es algo necesario no quiere llevarnos a discutir eso para distraernos de los problemas esenciales de la sociedad porque ahí es donde el neoliberalismo nos quiere llevar destruir la política destruir a los partidos políticos a los sindicatos empresariales sin gremios ¿para qué? para dirigir nuestro país por las redes sociales entonces ¿y quiénes son los dueños de las redes sociales? los poderosos y siempre nos trazarán la agenda el poder del gobierno no se está trazando la agenda cuando yo veo un compañero del partido de todos los niveles respondiendo a esa palabra de reforma constitucional yo me río digo estamos entrando en la agenda que ellos no se están trazando la gente aquí lo que quiere es que mejoremos la seguridad ciudadana la gente lo que quiere es cómo se controla la inflación los productos básicos porque se ha controlado la inflación hay que reconocer pero no a nivel del sector alimentario se ha mejorado en el transporte con todos los subsidios los combustibles han logrado mejora esa parte del costo en general global la inflación está controlada y en 5 menos de 5 pero en temas en lo que se refiere al costo alimentario la inflación en el sector alimentario no de octubre del 2020 aquí a más del 26% de aumento en la canasta de los productos básicos alimentarios lo que yo le quiero decir Héctor cómo vamos usted y yo a venir a hablar aquí yo me faltaría al respeto y pienso que se le está faltando al respeto al país cuando estamos hablando de cosas que nadie está pidiendo o sea el cambio se quiere reformar no le resultó el cambio porque lo que debe si sigamos cambiando no reformándolo porque si no era un cambio que tenía se demostró que no tiene un plan entonces en estos cuatro años cuál es su valoración de la gestión del presidente de los sabinados bueno yo siempre sigo dejándole al que me está escuchando la valoración pero ya yo creo que en todo le dije a usted no se llegó con un plan no se llegó con un plan y al no llegar con un plan porque se llegó solo contra lo que había saquemos esta gente no se prepararon para un plan y por eso la gente critica tanto las ejecutorias recuérdese que nosotros hemos triplicado la deuda externa y una de las grandes preocupaciones que tenemos es si el crecimiento de la economía que ha mantenido un cierto crecimiento más lento pero lo mantiene es suficiente para pagar la deuda externa el que hayamos llevado más del 60% solo la deuda con el banco mundial no es tan amenazante porque a veces con esos organismos multilaterales tienen ciertas consecuencias pero eso es grave pero o sea la deuda bilateral la deuda con el sector privado es grandísima también y eso es grave entonces creo que eso hay que revisarlo ahora el pueblo consideró por lo menos un 25% del padrón electoral consideró y con eso reeligió a este gobierno y creo que eso en la democracia hay que respetarlo ahora yo no estoy conforme con lo que se hizo no estoy conforme y creo que no va en la dirección correcta que le da sostenibilidad al país la sostenibilidad no está garantizada ya usted ve fracasó la reforma policial ahora cuando aquí fracasaba una reforma policial lo que hacía que cambiaban al jefe de la policía pero el presidente asumió directamente él todos los lunarios entonces ya no se puede cancelar él mismo no se puede cancelar pero es un fracaso de él o sea él se tiró un fracaso que pudo disimularlo pero es un fracaso eso no ha funcionado y el pueblo lo sabe entonces pero yo lo que no quiero yo quiero ser más optimista creo que pudieran enderezar pudiera el presidente jalar ahora decir mira esto aquí no he tenido los resultados o sea el sector agrícola ha ido mejorando no nosotros dejamos un país donde el 85% de lo que se consumía se producía aquí y eso ha bajado a un 72% algo así eso es grave entonces yo creo que hay que mejorar pero la imagen que damos los políticos solo la pasamos criticando yo por eso hago aporte de qué es lo que debería hacerse en el sector deportivo usted que fue ministro de deportes la actual gestión el actual ministro que a muchos atletas se han quejado pero no solamente de este ministro también se quejaron del pasado ministro como usted ha visto ahora que acaban de terminar los Juegos Olímpicos del trabajo que se ha hecho en deportes un área que usted conoce como ha visto el desempeño de los atletas debido al apoyo del estado dominicano pero mira yo creo que yo es poco delicado hablar de temas deportivos ambientales porque yo pasé por ese ministerio cada uno hace lo que puede porque aquí la mayoría de candidatos que llegan a presidente hablan mucho del tema de mujer juventud deporte cultura y medioambiente y son los cinco ministerios que menos presupuestos tienen entonces cada uno que llega ahí toma su librito le da prioridad una cosa o la prioridad la otra yo cuando estuve le di prioridad al fomento deportivo semanalmente todos los campamentos deportivos atraen gente de todas partes para producir más deportes y nuevos deportes hay otros que tienen otras prioridades pero cada uno hace lo que puede así que yo creo que es la historia que debe juzgar a cada uno pero pienso que el pobre ministro hace lo que puede con un presupuesto muy reducido que fue lo que usted hizo porque la medallista olímpica Marileide Paulino quien acaba de ganar oro en los Juegos de París lo menciona usted lo menciona desde antes de ganar la medalla y posterior de ganar la medalla menciona a Jaime David como un referente en sus éxitos en su carrera como corredora de los 400 metros que aporta usted mira yo creo que la vida va de lo general a lo particular y de lo particular a lo general y aunque trabajaba con miles de atletas yo siempre a cada uno trataba de dedicar mi observación y entonces yo hay un joven que se llama Christopher que es sordo que ganó dos medallas de oro en las olimpiadas de sordo en Brasil y bueno dediqué tiempo porque le vi condiciones porque lo capté bueno Marileide a todos los que venían a los campamentos los poníamos a correr yo iba como ministro a ver la carrera porque a mí me encantan entonces vi que ella tenía muchas condiciones aunque ella jugaba balón humano yo le hice lo importante que era para correr pero ella decidió correr dejó el balón humano entró en atletismo pero después yo insistía en que no era 100 y 200 sino 400 metros porque ella su cuerpo es tan grande que la salida en 100 y 200 iba a ser una limitante que la marca país yo decía es 400 metros porque ahí usted ve la carrera la de 100 y siempre son morenos jamaiquinos y norteamericanos en cambio ve la de 400 y siempre hay un panameño un puertorriqueño un cubano yo dije mire la mezcla de razas tiene como algo genético para la carrera de 400 que es como la de velocidad y fondo semi no tanto como la de 800 entonces yo insistía digo tienes que irte a 400 porque ahí es que tu potencial se va a desarrollar más y el entrenador que vino lo trajimos para varios atletas que mostraban esas condiciones y trajimos entrenador de Cuba para eso y le dedicaba personalmente atención a cada uno le recordaba siempre no te embaraces porque si te embaraza la pelvis te va a crecer y no va a poder correr o sea muchas cosas yo a cada atleta le dedico tiempo entonces bueno ella es una persona muy agradecida porque reconoce eso pero los méritos son de ella y los méritos son de nuestro país volviendo un poco volviendo un poco atrás en la fecha en los años usted se convirtió vicepresidente de la república en el año 1996 durante cuatro años que la república dominicana vio cambios con Manuel Fernández como presidente y usted era una de las figuras que se veía que iba a sustituir el liderazgo del partido de la liberación dominicana y de la nación qué pasó que Jaime Davino se convirtió presidente de la república bueno en política dos y dos no son cuatro y la realidad que yo llegué a esperar la vicepresidencia de la república era un senador muy activo y ahí pasé un poco de ser digamos una estrella de un equipo de triple A a ser una especie de banco en un equipo de grandes ligas pero con mucha responsabilidad y lo asumí con mucho orgullo creo que en ese gobierno en que nosotros logramos eliminarlo los buscones de aduanas se recuerda el pasaporte usted iba y sacaba bien su pasaporte uno iba a pagar los impuestos y tenía bien en aduanas o sea todo organizado fue un gobierno donde trabajamos con mucha organización empezamos el plan nacional que es que ya verde empezamos a mejorar servicios de salud o sea eso marcó un precedente pero era un gobierno de un partido no era el gobierno de Jaime David ni de Leonel Fernández ni de otro el gobierno de un partido de una estructura porque yo creo en eso en que los gobiernos se sustentan bien si tienen un partido abajo y por eso creo que los partidos los quieren destruir para dirigir la política por las redes sociales porque solo un gobierno con un partido fuerte como es el PLD y era mucho más fuerte antes ahora está más débil pudo mantener todas las presiones que nos hicieron para el Petrocaribe para que rompiéramos con Petrocaribe que tantos beneficios le dio al país y a la estabilidad de la economía y al crecimiento económico solo un gobierno como los del PLD con un partido fuerte pudo establecer relaciones con China de todos los beneficios que hemos tenido de las relaciones con China a pesar de todas las presiones porque Estados Unidos la estableció en el 72 pero no quería que nosotros la estableciéramos entonces esos son los factores que deciden también que hay que salir de esta gente de nosotros obviamente yo creo que no estaba hecho como para que yo fuera candidato pero usted trabajó para él bueno yo siempre he tenido una teoría que lo importante no es que usted aspire sino que lo aspiran y a mí hubo mucha gente que me aspiró pero como lo intentamos en el 99 no se pudo y luego lo intentamos en el 2002 y no se pudo yo creo que tampoco no íbamos a pasar toda la vida detrás de eso yo soy un militante y sigo ejerciendo con militancia con entusiasmo y trabajo y todo lo que hago en políticas de calidad educativa de inclusión educativa en políticas de calidad de vida a las personas adultas mayores en temas ambientales en temas de salud todo lo que hago es porque soy militante político pero ya no creo que tenga que ser presidente de la república o sea no hay mucha una nueva generación que viene que debemos darle paso por eso yo te diría incluyendo que yo cuando se tomó la decisión entre leonel fernández y gonzalo castillo yo apoyaba gonzalo castillo pero no porque yo era del gobierno de nadie lista yo inclusive tenía un puesto hasta secundario en el gobierno en ese momento pero no yo lo apoyé porque quería un nuevo liderazgo porque el pld es un partido de líderes no de un solo líder pero algunos compañeros no lo entendían y creían que nada más son ellos que pueden ser presidentes eso no puede ser así y entonces a veces no se dan cuenta que quien les llevó a hacer esos buenos gobiernos fue el pld fue la estructura partidaria ahora prefieren tener gente alrededor de ellos pero no tienen estructura partidaria entonces cuál sería el futuro del pld en este momento que esté en un proceso de cambio bueno el futuro del pld primero es resistir a toda la avalancha de ataques de las compras recuérdense que en la dictadura se usaba la represión para torcer las voluntades políticas ahora en la depravación política se usa el dinero público para comprar voluntades políticas a nosotros lo compramos 54 alcaldes y nadie yo no he oído nunca la gente que lucha contra la corrupción ni quiere criticar eso ni hablar de eso ahora dicen ah pero ellos se vendieron sí pero donde usted que la ética cuáles son los valores democráticos de gente que se dedica a comprar dirigentes públicos y te dicen pero todos lo hacían y yo le digo a la gente cíteme un solo caso durante 20 años de gobierno del pld que una persona electa electa alcalde senador diputado nosotros lo pasáramos a juramentar con nuestro partido nunca nunca y nadie se atreve a citarme porque es muy fácil decir todos son iguales todos lo hacían esa es la forma para usted decir todos somos ladrones los políticos son todos iguales no eso no es así entonces el futuro del pld ahora es salir bien de este congreso en donde estamos en un proceso crítico autocrítico en propuestas nuevas y cómo podemos elegir una nueva dirección que conduzca al pld a elegir una candidatura que pueda ser competitiva y reforzar las bases porque el pld que está débil en este momento pero es el único partido que tiene estructura en cada rincón usted va a la charca a un campito de la charca en asua y encuentra un comité del pld puede que esté fuerte o esté débil pero en los otros partidos usted no encuentra el comité de base ni del prm que tiene más votos que nosotros ni la fuerza del pueblo tampoco o sea porque eso son agrupaciones políticas que giran alrededor de personas nosotros tenemos que ver que giremos alrededor de una estructura que eso es lo que puede traernos buenos resultados ¿Dadilo se queda o se va? bueno ya se será una decisión en septiembre en septiembre que se someten a elecciones que cada día todo se quiere ¿pero Jaime David apoyaría la continuidad? yo creo que yo como miembro de la comisión organizadora yo emito mi concepto pero donde debo no puedo públicamente hablar de eso porque soy miembro de la comisión organizadora y no quiero hablar de ello cierto y en la parte presidencial ante unas elecciones del año 2028 ya Francisco Javier García anunció que aspiraría a ser presidente por el partido morado ¿cómo usted ve esta esta iniciativa de Francisco? voy a ver mi casa a ver cómo está que me dice la bola de cristal pero creo que cada uno tiene su derecho de salir y luego pondremos el oído en el corazón del pueblo porque si el PLD cometa los errores que el que domina el interno es el que gana podríamos equivocarnos hay que luego salgan que se promuevan y luego se hace una encuesta que vea por dónde andan las cosas por dónde andan las cosas y ahí yo haré una encuesta no de las encuestas esas que cada uno maneja con él no la encuesta si la encuesta que usted puede encontrar en la gente sana que le dice mira pongan eso o eso o lo otro y yo creo en eso pero todavía es muy extemporáneo opinar al respecto ya para terminar el futuro político de Jaime David hay un final usted piensa seguir en la política hasta que vida tenga si si hasta el último de mis días yo soy un militante un militante que creo en la política que creo en las y digamos en las estructuras organizadas no creo en en las cosas coyunturales simplemente no creen en el retiro no bueno retirarse yo no puedo retirarme de mis responsabilidades ciudadanas yo no me puedo retirar de lo que de lo que es una responsabilidad porque la política es una responsabilidad recuerden que la política viene en las preocupaciones por los problemas de los polis como se llamaban antes en Grecia las comunidades eso es lo correcto yo creo que no es un tema de retirarme yo podría no tener cargos o lo que sea pero de militante siempre seré un militante de lo que de lo que crea correcto por eso ya hablo de apostar por lo bien hecho muchas gracias doctor por estar con nosotros en el día de hoy gracias a usted gracias a todos los televidentes por escucharnos tanto tiempo así es así que muchas gracias a todos los que estuvo conectado con nosotros entre luces y sombras a través de siempre viendo más las luces que las sombras hasta la próxima gracias a todos los que